FM 92.5 Radio ECO De la apicultura, con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y disfrutar de toda la música que te gusta. La Miel en Turrán, un clásico de los sábados. Con ustedes, su conductor, Leandro Frigoli. Bienvenidos al programa La Miel en Turrán, edición número 191. Felices de estar acá una vez más, transmitiendo en vivo desde mi casa, en conexión directa con los estudios de Puan 323. Los estudios Roberto Andrade, nuestra querida Radio ECO FM 92.5 y a través del mundo por www.econoticias.com.ar ¿Cómo anda, Ruso? Muy bien, muy bien, buen día. Buen día, contento de estar una vez más aquí. También le cuento, Ruso, que retransmitimos el programa en diferido, o la reiteración como usted quiera, los lunes de 13 a 15 horas. Y ya podés bajar del celular la app de la Radio ECO y ahí escuchás la Miel en Turrán y toda la programación de Radio ECO. Pasé todo chivo completo, ¿cómo era? Como corresponde. Ahí está, ahí está. Bien, bien ahí, bien ahí. Voy a preparar un matecito mientras arrancamos, Dios. Le cuento a la audiencia, le cuento a Fabián, que nos está escuchando y que está del otro lado. Ahora voy a mandar saludos, que ya tengo algunos saluditos, de los oyentes de la Miel en Turrán. Algunas de las noticias más relevantes que ha dado la jornada, ¿no? Ha habido muchísima información periodística, sobre todo nos ha permitido esta semana conocer un poquito más de lo que pasa en torno a la apicultura, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Europa en estos momentos está bastante movido en términos de todo tipo, ¿no? O sea, o de alguna manera cruzado con todas las realidades. De la realidad ambiental, por luchas gremiales, hasta la realidad del sector. O sea, lo netamente productivo que refiere a la cosecha, perdón, al año productivo, que refiere a la sanidad, que refiere a un montón de cuestiones. Y en ese sentido España ha sido bastante interesante lo que ha generado en esta semana, como otros países de Europa y también Estados Unidos. Ahí va. Bien, estoy recibiendo mensajes, por eso me río. Dice, en Europa, la ESFA presenta en la Eurocámara opiniones científicas para salvar a las abejas. O sea, se está dando un debate en función de esta nueva aprobación o que se está permitiendo de una u otra manera algo que se había ganado, el uso de determinados neonicotinoides para la producción del azúcar de remolacha en España y en todos los países de Europa, ¿no? También en Inglaterra, en Francia y demás. Bueno, esto ha generado un fuerte impacto en el mundo gremial europeo y está atraccionando con los diputados del Parlamento Europeo para que específicamente empecemos a prestar atención y empecemos a salvaguardar a las abejas, ¿no? Y evitemos este tipo de aprobación de productos neonicotinoides que de una u otra manera generan algún daño, algún daño o no, generan un impacto muy grande en la calidad de la biodiversidad. Que biodiversidad es garantizar, digamos, la diversidad ecológica, la flora fauna de nuestro ambiente. Así que, bueno, una noticia que impacta fuertemente y que nos va a tener en vivo seguramente durante todas estas semanas. Bueno, también te invito a que completes el monitoreo de pérdidas de colmenas de Solatina, ¿eh? Es muy importante saber el número de pérdidas de colmenas, mejor dicho, sobre todo para empezar a hacer análisis que nos permitan definir causas y plantear estrategias de cara al futuro. En Costa Rica se dio la charla La Colonia y el Ambiente, a cargo de la doctora Laura Bonini y la magister Belén de Azcarra Bonini. La verdad fue muy interesante. Yo vi no toda la charla, pero parte de la charla. Obviamente una charla muy profunda, de mucha calidad y sobre todo dirigida a un público que se está haciendo o que quiere iniciarse o hacer los primeros pasos de la apicultura. También en Argentina, glifosato y cáncer, ¿eh? Una nota sobre el reconocimiento del Instituto Nacional del Cáncer en relación al glifo. La verdad ha sido más que interesante esta nota. La recomiendo, la va a estar compartiendo seguramente nuestra DJ de las redes sociales, también en tu radio, tanto en Facebook, en Twitter como en Instagram. Pero vale la pena pegarle una mirada porque es una nota muy interesante con respecto al impacto que genera el glifo. Emitió, digamos, un informe que clasifica al principio activo glifosato como clave 2A. Probablemente cancerígeno se desató una feroz campaña de muchas corporaciones vinculadas a su producción y uso destinado a desacreditarlo, que comprometió también instituciones públicas, academias y organismos de investigación que promueven el sistema productivo. Pero bueno, ya hay un dato más en este impacto que genera el glifo dentro de las personas. Así que hay que tener en cuenta este estudio que lo está el Instituto Nacional del Cáncer, lo está catalogando como un grupo 2A. Así que bueno, nada, me parecía interesantísimo compartirles estas noticias, digamos, como que me da la impresión que son las más importantes de la mañana, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué más? A ver, a ver, a ver, a ver. Y bueno, después tenemos en la Argentina la Sala de Extracción Comunitaria ya suma más de 45.000 kilos de miel. Esto se refiere a una sala recientemente inaugurada este año en la ciudad de San Rafael Mendoza. Saludos, Salvador San Gregorio de Patagonia Norte. Hace un poquito estuvimos haciéndole una entrevista. Buen día, Leandro. Buen programa. Fernando Esteban también nos manda saludos. Dice, buen día, Leandro. Nos pasan los datos del tiempo que después estaremos planteando. Dice, nubulado, fresco y con lluvias desde las 4 y media en Córdoba capital. 18 grados Celsius, 98% de humedad relativa ambiente. Después de una semana cálida y humedad tendremos varios días frescos e inestables. Que tengas un excelente programa. Después me cuenta datos con respecto al COVID. Dicen, la provincia de Córdoba está tranquila. Alrededor de 600 casos diarios en promedio. Algo más de 200 en la capital y el resto distribuido en el interior provincial. Aquí los apicultores están anticipando algunas compras comunitarias. Porque tienen miedo, claro, está a la inflación y después se para el precio y demás. Así que está muy bien. Y también preparándose para curar contra barroa. Recordamos a todos los oyentes. Alberto Ritter. Alberto Aníbal Ritter. Buen día. Escuchándote acá. Día nublado, fresco, como para showbiznas. Acá parecido también. Mucha humedad y nublado. Así que, bueno, buen día para todos los oyentes de la Melentor Radio. Les cuento que este programa se reitera en Nueva Radio, Radio Señales de Imerlo, San Luis. Pero también en los barrios de Cerro Oro, Pantanillo y las localidades como Villa Alarca y Yacanto. Y FIMI 88.3, sábados de 11 y media por Radio Señales. Que la dirección es guiaseñales.com.ar Reiteración por Radio Oretapi. FIMI 88.9 por www.oretapi.com.ar Esto se da los sábados y domingos de 7 a 9. Radio Chacra. Los horarios viernes 19 a 20. Sábados de 15 a 17. Y domingos de 15 y media a 17 y media. Por www.revistachacra.com.ar Radio Central Ferroviaria FIMI 107.7 los miércoles de 15 a 17 horas. Saludar a los amigos de Mundo Agropecuario. Al gran Eduardo Smith. Un abrazo grande que los domingos carga el programa en la página de YouTube de Mundo Agropecuario. También en la página de YouTube de Reglac. La Radio del Campo. Viernes de 7 a 9 horas. Lunes de 19 a 21. Martes de 13 a 15 horas. En Johnny ZL Radio Oficial. Radio Necochea. Folclórica de Pieles. Página web. A Pécola Bairolati. Por supuesto, Insta Radio. Y todas las plataformas donde las cargamos. Mi Cloud, Google, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, entre otros. Saludos. Seguimos con los saludos. Espero que me tomo un mal. Si no, hay que humedecer la garganta. Una infusión. Más saludos. A Laura Genti. Mauro Seixi. Le mandamos un saludo grande. Alejandra Confalieri. Gabriel Salas. ¿Quién más? Juan Cesario. Roberto Baricenti. David Villar. Le mando un abrazo grande a David. Ayer fui al campo, David. Estuve en las colmenas. Le aviso. El jueves llovió a la madrugada. Entonces, que olear un poquito. Pero, claro, llovió un poco. Pero, bueno, más que nada. Para que no molestaran. La verdad, impresionante. Ya están completando algunas. La primera media. Después de un par de días que... Que hemos cosechado ahí. El apelo de la escuela. A la gente de Instagram. Sorra 7595. Yerasai.yera. Giselle Julien. Orgánica Galibán. Jorge Cáceres. Atilio Roque Moreno. ¿Quién más? Violeta Durruti. Lucas Martínez. De Sada. Le mandamos un abrazo grande. Guido Saldía. Gabino García. Joselina Temi. Hidromiel. Que es también de Instagram. El Punto Blanco. Jorge Basave. De Madariaga. Un abrazo grande. A Freddy Fraque. De La Sau. Yamila Yade. Y Julio Fontán. De Zip Sajone. Hugo Pasos. Federico Bruno. El querido Samuel Quisque. De Bolivia. Que nos comparte todos los contenidos. Durante la semana. Miriam Becerra. Diego Vera. Eduardo Delilio. El amigazo. Santiago Carnevale. Le mandamos un abrazo muy grande. Y acá también me está saludando. Néstor Agüero. Saludos desde. Las Lomitas. Fue hermosa. Un abrazo grande para vos Néstor. Desde aquí. Desde Azul. Provincia de Buenos Aires. Así que le mandamos un abrazo. A todos los integrantes de la AER Azul. Y por supuesto. Al grupo de Intaproapi. Y Encías. Te cuento para la jornada de hoy. Tenemos. Como noticias importantes. Las que ya te había dado. Pero en el PNA. Vamos a estar. Seguramente. Planteando alguna que otra novedad. Sobre todo. En lo que tiene que ver con. Internacionales. Perspectivas globales. Sobre las abejas. Y la apicultura. ¿Qué más? Nuevas tecnologías. Para mejorar el sector apícola. Valencia. Acoge la feria. Con mercado de miel. Y conferencias online. En México. Analiza SADER. Esquema para apicultores. Adquieren azúcar cruda. Uruguay. Se amplía. La emergencia agropecuaria. Que abarca. Casi todo el país. Incluye la apicultura. Y en nacionales. Todo lo que tiene que ver. Con Santa Fe. Que lidera la exportación de miel. Junto con. Buenos Aires. Entre Ríos. Entre Ríos. Despierta mayor interés. Por la rentabilidad. La pampa. Apicultura. Hasta acá. Nos pudimos acomodar. Y amoldar. Tuvimos varias falencias. Una nota interesante. En San Luis. Rodeado de naturaleza. Una historia de vida. Dos personas. Ya jubiladas. Se dedican a la apicultura. Esas son como las noticias. Más relevantes. En lo que refiere al PNA. Al panorama. De noticias apícolas. Después nuestra querida. Con esta. Tratomundo. Va a estar con Karina Soria. Fotógrafa y apicultora. Orgánico del departamento. De la Valleja. Uruguay. Además de realizar tareas formativas. Dirigidas a adolescentes. Nos habla de cómo. Es su trabajo en apicultura. Y su forma de producir. Después vamos a retomar. Una columna. Ahí dice. Estoy escuchando. Desde la estancia. Las Palmas. Mojones. Norte. Departamento. Villaguay. Entre Ríos. Héctor. Morinico. Morinico. Abrazo grande. Héctor. Te mando un saludo gigante. Desde acá. Y a toda la gente. De la estancia. Las Palmas. Del departamento de Villaguay. Entre Ríos. Presente. Un abrazo gigante. Y gracias por acompañarnos. Héctor. Desde el otro lado. Acá mateando. Desde mi casa. Haciendo el programa. En sintonía. Por Radio ECO. FM 92.5. En la localidad de Azul. Y bueno. Te mandamos un abrazo. Y te recibimos. En esta hermosa familia de oyentes. De la miel en tu radio. Que nos hacen crecer. Sábado tras sábado. Porque nos critican. Nos aportan. Nos llaman. Nos dan información. Y bueno. Bienvenido sea. Bueno. Voy a retomar una columna. Que hace mucho que no hago. Se llama. Decime qué es. En esta ocasión. Voy a comentarle. Seguramente. Este mes. Y el mes que viene. Hago la segunda parte. Las recomendaciones. Que deben tener los apicultores. Aquellos que viajen. Más de dos o tres personas. Para el apiario. Las recomendaciones. COVID. A la hora. De. Estar. Digamos. Manipulando. Todo lo que tiene que ver. Con la salsa. Esto es para carga. Descarga. Y bueno. Distintas actividades. Que hacen. A la cosecha. Así que bueno. Vas. A estar. O voy a estar. Planteando. Algunos de los elementos. Que son más relevantes. Con respecto. A las recomendaciones. Que hay que tener. En esta situación. Excepcional. Debido al COVID. Para cuidarnos. Entre todos. Y. Tener una cosecha. Espectacular. ¿Eh? Así diría la vida. Espectacular. Bueno. Y después. Vamos a estar hablando. En la columna. De alimentación consciente. Que tenemos. Todos los sábados. Los últimos sábados. De cada mes. Con la licenciada María Fernanda Gómez. Vamos a estar planificando. Lo que es el primer. Este. Semestre. De alimentación. ¿No? Qué comer. En cada uno. De estos meses. Bueno. Y bueno. Espero que le guste. Y al final. Las noticias. Como siempre. Bueno. Sin más. Vamos. Vamos a presentar formalmente. Vamos a presentar formalmente. A los que hacen posible este programa. El señor. Que se encuentra. Simbólicamente. Imaginariamente. Detrás. De los cristales. Eh. Porque estoy en mi casa. Y él está. En Puan 323. Nuestra querida. Radio Eco. Eh. En los estudios Roberto Andrade. Eh. En la IFM 92.5. Eh. El señor. Eh. Encargado de la operación técnica. Y puesta en escena de este programa. El señor Debes. El señor Fabián Russo. Fíjese como lo presento. Russo. Eh. Fíjese como lo presento. Sí. Eh. Como corresponde. Está igual. Está igual. Ahí está. Muy bien. Muy bien Russo. Perfecto. Bueno. Le cuento. También Russo. Que tenemos a la DJ de las redes sociales. Y diseñadora de comunicación visual de este programa. Nada. Gran. Mujer. Eh. Allá arriba. Eh. La mejor. Eh. No sé cómo se dice la mejor en inglés. Así que. Será lo mismo. Este. Virginia Cavalaro. Eh. Muchísimas gracias por. Por hacer todo el aguante. Compartir las placas. Hacer las placas. Y bueno. Un trabajo muy fuerte que hace. Eh. Y que bueno. Eh. Le agradecemos desde aquí. A las cronistas estrellas de este programa. A la cronista Trotamundo. Desde Montevideo al mundo. Amelia Toro Pizano. La cronista La Voz de las Abejas. Natalia Cañón. El. El cronista. La cronista de España. Francis Adriana Saldiviga. El cronista de Nicaragua. José González Ojeda. Y por supuesto. El cronista Doctor Vime. Con el terminario Emilio Ficcini. También. Saludamos acá. Ahí se me está yendo. ¿No? El productor. Apecutor y docente. Guadalupe Chaparro. La co-conductora simbólica de este programa. Lucy Lozano. Y por supuesto. Los locutores estrellas de este programa. Pedro Ivani. Belén Cardoso. Y Andrés Chino Medina. Y si hablamos de Andrés Chino Medina. Estamos hablando de un señor que ha generado un espacio en este humilde programa de radio. Que sábado tras sábado levanta y pone así de arriba. A tope. A tope a los oyentes mieleros. A los apicultores. Así que bueno. Ya todos saben que acá dentro de la miel en tu radio tenemos un troesmo. Un boheme. Un melómano. Un hombre dedicado a escuchar discos. Nació para escuchar discos. Música. Y él entre todo eso elige uno y nos trae. Así que los dejo en compañía. Del embajador de la música de la miel en tu radio. Melómano, bohemeo, troesma. Andrés Chino Medina. Que te trae el disco de cada sábado. Para esta emisión de la miel en tu radio. La oportunidad de escuchar un disco de la gran Eta James. Esta cantante realmente única y repetible. Que fundamentalmente rumbió para el soul. Y algunas veces para el blues. Pero en este disco que vamos a escuchar. En 1990. Se puso un tanto más rockera. Y a mí es un disco que me gusta mucho. Así que es un placer poder compartir a la gran Eta James. Que falleció en el año 2012. A sus 74 años. Alfa Apicultura. Asesoramiento técnico. Sanidad. Nutrición. Insumos. Acopio de miel. Herramientas. Servicio de sala de extracción. Y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales. Personalmente en nuestra casa. En calle Elizando de la Torre 950 en Tandil. Al teléfono 0249-4454-282. Al correo electrónico. Info arroba alfaapicultura.com.ar O a nuestro Facebook. Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Apilab cuenta con una planta industrial renovada. Con el compromiso de operar de manera responsable. Garantizando la calidad de todos los productos veterinarios. Y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional. Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial. La satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos. Al 0810-333-8917. O en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que tenés que saber. A toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores. Intentando buscar soluciones a los problemas del sector. Capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad. Tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí. Y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayúdanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora por teléfono o WhatsApp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar Compañía inversora platense Sociedad Anónima para sus marcas Cipsa, Honey de miel convencional y Cipsa Bio de miel orgánica. Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado. Cipsa Honey. Calidad, cumplimiento, garantía de futuro. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. La empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visitanos. Estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar ¿Qué es el desarrollo local? El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio los factores económicos y no económicos. Entre estos últimos los recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc. Todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo económico local. Panorama de noticias apícolas y otras hierbas. Toda la noticia de apicultura en el ámbito local, nacional e internacional. Internacionales, Europa. Perspectiva globales sobre las abejas y la apicultura por el Dr. Chef Petix, presidente de Apimondia. A continuación de nuestra serie de charlas online, nos complace dar la bienvenida a un investigador, científico y consultor de Petit & Association, Jet Petit, que discutirá las perspectivas globales sobre las abejas y la apicultura el próximo miércoles 3 de febrero de este año, de 4 y media a 6, hora europea, claro está. Y para consultas o si querés participar e inscribirte, tenés que ir a www.scottishbekeeper.org.uk Ahí podés estar inscribiéndote a esta jornada. Inglaterra. Apicultores exigen al gobierno que retire la licencia de los neonicotinoides. Más de 25.000 apicultores están pidiendo al gobierno que retire la derogación que permite el uso de neonicotinoides en la remolacha azucarera y que no permita más incumplimientos de compromiso de prohibir su uso. La reunión anual de delegados se llevó a cabo de manera virtual el pasado 16 de enero. La opinión de Pan Hunter, gerente de investigación de la BBK, resumió el sentir de los apicultores en relación a esta cuestión. Lo que realmente es preocupante es que no solo han permitido que se use un pesticida muy desagradable, sino que están rociando las flores que se acercan a los campos tratados diciendo que quieren proteger a nuestras abejas. Indignado el señor Pan Hunter por las declaraciones de aquellos que avalan el uso de los neonicotinoides en la producción de la remolacha azucarera. España, nuevas tecnologías para mejorar el sector apícola. El grupo de investigación plantas, suelos y uso de subproductos con sede en la Facultad de Ciencias del Campo de Ourense participa en un proyecto sobre invocación en el proyecto productivo para la apicultura sostenible cuyo principal objetivo es incrementar la competitividad y sostenibilidad de este sector mediante la diversificación de la producción apícola y la reducción de los costes de dicha producción. El proyecto que desarrollan tiene dos vertientes. Por un lado, la diversificación de la producción apícola dirigida a la puesta en valor de productos de colmena como el polen y la necesidad de introducir nuevas tecnologías en el sector para la mejora de los sistemas de gestión. España. Las jornadas de apicultura de la UCCL reúnen a más de 600 profesionales. Las octavas jornadas apícolas estatales celebradas por videoconferencia el pasado fin de semana han puesto de manifiesto la calidad técnica de los ponentes y el interés para un sector tan profesional como es el sector apícola. Intervinieron ponentes destacados y respetados a nivel mundial como Vicente Toledo de Chile, Joao Tomé de Portugal, nuestro querido amigo Ernesto Martín Colombani de Argentina y Jean-Pierre de Francia con temas como el manejo de reinas la detección temprana de enfermedades o la recuperación de la colmena de gran interés para los apicultores profesionales. Hicieron que se congregaran en estas jornadas más de 600 productores apícolas de Europa y el mundo. España La EFA presenta en la Eurocámara ideas para salvar a las abejas. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria EFSA defendió este lunes pasado la relevancia crucial de las abejas desde el punto de vista medioambiental en la presentación en la Eurocámara de un borrador de opinión científica que contiene ideas para la futura protección de estos insectos. El objetivo de este dictamen científico es el de mirar al futuro e intentar definir una forma de gestionar los riesgos apuntó el presidente científico de la EFSA Simon Moore. Así que se está empezando a dar una gran lucha para precisamente salvar guardar la vida de las abejas y por lo tanto la biodiversidad en el ambiente. España Palencia acoge Feria Apícola en Castilla y León con mercado de miel y conferencias online. La segunda edición de la Feria Apícola de Castilla y León se celebrará hoy y mañana en formato mixto a través de jornada formativa online y un mercado de venta de productos que se desarrollará en la Plaza de Abastos de Palencia y el premio a la Mujer Apícola de Palencia. Este evento está organizado por la Asociación Palentina de Apicultores la APA y la Asociación de Apicultores del Norte de Palencia en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia la Diputación Provincial la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid Valladolid perdón lo había dicho mal Francia actualización sobre la evolución de la normativa apicola ecológica en mayo de 2018 se publicó el nuevo reglamento de agricultura ecológica reglamento de la Unión Europea 2.18 barra 8.48 Tras varios años de negociaciones la fecha de aplicación de esta nueva normativa prevista inicialmente para el 1 de enero del 2021 se ha pospuesto un año debido a la crisis sanitaria del COVID-19 por lo tanto será de aplicación a partir del 1 de enero del 2022 y va a sustituir a la normativa vigente me hicieron una corrección con una de las noticias que la voy a hacer ahora con la noticia de Petit pensaba que era horario europeo de 4 y media a 6 y media que va a ser el próximo 3 de febrero en horario de Argentina nuestro horario valga la febrerratas mil disculpas pensaba que era horario europeo mil disculpas va a ser de 4 y media a 6 y media en hora Argentina perfecto bueno Estados Unidos los informes de B durante el siglo pasado indican la pérdida de biodiversidad esto en realidad lo publicó un portal de Estados Unidos pero es un trabajo realizado por científicos argentinos entre esos Marcelo e Isis un análisis de los datos del museo y las observaciones de los naturalistas encuentran que el número de especies de abejas registradas ha ido disminuyendo desde el año 1990 en adelante el primer estudio global a largo plazo de las tendencias de las abejas se suma a la creciente evidencia de que los polinizadores están en problema en todo el mundo entre 2006 y 2015 en la creciente aproximadamente un 25% menos de especies de abejas aparecieron en los registros de observación del museo de naturalistas en comparación con el periodo de 1946 y 1995 según un estudio publicado en One Air los resultados corroboran otros informes recientes de que los polinizadores difusos están en verdadero peligro México analiza SADER esquema para los apicultores para que los apicultores adquieran azúcar crudo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural SADER la Cámara de las Industrias Azucareras y Alcoholera CINIA el Comité Nacional de Fomento de Desarrollo y Sanidad Apícola y representantes de productores apícolas de nueve estados se reunieron virtualmente para dar continuidad al programa de apoyo a la venta de azúcar para apicultores a precios preferenciales la intención es que los apicultores puedan adquirir azúcar cruda esa es un poquito la intención y felicitamos a la SADER y los otros organismos por esta nueva iniciativa en pos de los apicultores mexicanos Uruguay se amplía la emergencia agropecuaria que abarca casi todo el país incluye la apicultura de los 16 millones de hectáreas que Uruguay destina a la producción hay 14 millones incluida en la declaración de emergencia generada por falta de precipitaciones el ministerio de ganadería agricultura y pesca extendió el área incluida en la declaración de emergencia agropecuaria agregando 4 millones de hectáreas de los departamentos de colonia y san jose el ministro Uriarte también comunicó que los rubros abarcado en el beneficio son ganadería lechería y desde ahora también la apicultura nacionales Santa Fe lidera la exportación de miel junto a Buenos Aires y Entre Ríos con un crecimiento de las exportaciones del 45% en el año 2019 y 2020 la actividad pícola Santa Fe mantiene un marcado liderazgo que posiciona en tercer lugar a nivel nacional luego de Buenos Aires y Entre Ríos en números este crecimiento se reflejó en 10.122.000 toneladas exportadas de enero a diciembre del 2020 significando un importe más de 24 millones de dólares las cifras del año 2019 arrojaban 6.977 toneladas por un monto de 16.000 millones de dólares en este marco desde las secretarías de agroalimentos perdón si agroalimentos y de comercio exterior del ministro de producción ciencia y tecnología santafesino se articulan acciones para consolidar y ampliar la oferta de productos de la colmena en el mercado internacional a través de la promoción y asesoramiento en modelos asociativos y en fuentes de financiamientos así que bueno buenas noticias para los apicultores santafesinos santafesino la provincia busca fortalecer la producción apícola fomentando herramientas financieras productores del sector pudieron beneficiarse a través de distintas líneas crediticias para continuar con su trabajo durante la pandemia de COVID-19 el gobierno de la provincia a través del ministerio de producción ciencia y tecnología dispuso en el inicio de la pandemia de diferentes herramientas financieras para que la producción apícola mantuviera su desarrollo frente a las dificultades que todos los sistemas productivos debieron afrontar durante el 2020 entre ríos la apicultura despierta mayor interés por la rentabilidad entre ríos es una de las provincias perdón de las principales productoras de miel en el país ocupando el segundo lugar después de buenos aires y seguida por santa fe la actividad recuperó rentabilidad en los últimos tiempos debido a una serie de variables favorables una de ellas fue la eliminación de los aranceles a la exportación de productos de las economías regionales que instrumentó el gobierno nacional por medio del decreto 1060 otra es el precio del mercado internacional que sigue subiendo y actualmente ronda y hasta supera los 3000 dólares la tonelada el precio de la miel sigue subiendo en mercados internacionales y más emprendedores regionales conseguirán dedicarse a la apicultura entre ríos la apicultura entre ríos le mandamos justo a ver para acá nos estaban escuchando la provincia de entre ríos así que es un panorama de noticias le mandamos un saludo a Héctor que nos está escuchando estamos leyendo noticias de entre ríos una de las provincias esto es una opinión personal que ha sabido dedicarse y meterle como diríamos coloquialmente mucha garra para que la apicultura sea una de las actividades principales de la provincia y lo está logrando con el tiempo y lo va a lograr seguramente es para poner el ojo en entre ríos porque la verdad vienen haciendo desde hace mucho tiempo no desde ahora las cosas muy bien entre ríos la apicultura entre ríos espera ingresos adicionales entre ríos es la segunda provincia productora de miel de la argentina detrás de buenos aires y la que mayor densidad de apiarios tiene desplegados en el territorio al sector lo impulsan 2.696 apicultores registrados que en 750.000 colmenas producen alrededor de 15.000 toneladas anuales de materia primas el sector es uno de los beneficiados de manera directa por la eliminación de los aranceles a las exportaciones de productos regionales en efecto este año se prevén mayores ingresos al productor debido a la quita de retenciones San Luis rodeados de naturaleza se dedican a la apicultura Fernando Madrid y Fernanda Alza tienen panales en el paraje Los Pejes en Luján San Luis el matrimonio comercializa su producción a particulares y con vecinos de Luján y San Francisco en el norte de San Luis Fernando Madrid de 61 años un hombre que inició la convivencia con ellas en 1984 es veterinario y apicultor quien dijo que le gusta esta actividad particularmente dijo lo disfruto mucho aunque tiene su costado desagradable porque la picadura de estos bichos es muy dolorosa merodean todo el tiempo los trajes de protección dan mucho calor una nota de color hace 5 años vive en el paraje de Los Pejes ubicado en la localidad de Luján en el norte de San Luis junto a su esposa Fernanda Alza de 54 años disfrutando de la vida la naturaleza y sus abejas una historia de vida una historia vinculada a las abejas y a la naturaleza un cambio rotundo desde cuando estaban en borde nave a ahora que viven rodeado de naturaleza y abejas Mendoza Apicultura hasta que nos pudimos acomodar y amoldar tuvimos varias falencias el presidente del colegio Apícola de San Rafael Ramiro Yandinoto nos comentó la situación que atraviesa el sector Apícola en referencia a la economía tras lo que fue un año bastante irregular con un inicio de temporada bastante complicado que fue la primavera expresó que si bien se han empezado a acomodar un poco las temperaturas y las lluvias viene bastante desparejo por lo que algunos lugares se logró sacar a la economía mientras que en otro ha sido todo bastante malo y aclaro tanto por la palabra de Daniela Vena como de Diego Vera el número total de rendimiento que ellos estiman que se va a dar en la provincia va a dar entre los 20 y 25 kilos de miel va a estar como el normal por eso acá Ramiro con justeza confirma opiniones que hemos tenido desde la Mielenturradio con otros productores donde está bastante despareja y va a tener una producción normal para la provincia de Mendoza a continuación escuchamos la palabra del productor Apícola el presidente del consejo Apícola de San Rafael Mendoza el señor Ramiro Yandinoto Mirá hemos tenido un año bastante irregular con un ingreso de temporada digamos un inicio de temporada bastante complicado que fue la primavera y bueno ahora se ha estado empezando a acomodar un poquito las temperaturas y demás las lluvias que hemos tenido pero viene bastante desparejo en algunos lugares se ha sacado miel y en otros ha sido bastante malo no el año el año pasado no recibimos en 2018 por la declaración de la emergencia agropecuaria que estimo que este año se va a volver a declarar y esperamos también estar incluidos digamos en las ayudas porque vos sabés que tanto los productores frutihortícolas que sufren la inclemencia del tiempo los productores ganaderos también estamos nosotros que realizamos un servicio que en realidad tendría que ser pago lo realizamos gratuito que es el tema de la polinización y de los cuales se benefician el productor frutihortícolas por lo tanto nos encantaría que tanto gobierno provincial nacional municipal nos tengan en cuenta como en otras oportunidades y esto cabe destacarlo nos han tenido en cuenta la pampa bases de concurso de mieles pampeanas 2020-2021 la meta central es promover y difundir la calidad integral de la miel estas fueron las noticias en la miel en tu radio por la eco 92.5 alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar compañía inversora platense sociedad anónima para sus marcas Sipsa jona y de miel convencional y Sipsa bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa jona y calidad cumplimiento garantía de futuro el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria la Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas Estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted la empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel Antonio Machado en La Miel en tu radio La Mirada Necesaria desde Montevideo al Mundo Amelia Tor la cronista Trotamundos nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias voces y sonidos en La Miel en tu radio y la cronista Trotamundo es así se la pasa de acá para allá viajando me va a matar y seguramente me está escuchando y me está llamando un saludo enorme un beso gigante desde acá desde Azul provincia de Buenos Aires Argentina allá al paisito Uruguay departamento nada mentira departamento no en Montevideo sí Montevideo departamento Montevideo vamos a dar más datos mucho fan después la van a perseguir a la cronista Trotamundo y no queremos que pase eso me estoy riendo yo solo Ruso ¿todo bien? por el momento ¿qué se preparó el mate? ¿qué hizo? cuénteme ¿qué ha hecho? no, no mate no nada ¿nada de mate? no, no bueno hoy no sí, diga no, digo que no no hice mate hoy ahí va ahí va y de chapa que no debe haber media luna porque yo le avisé ahora al hombre pero no sé si le habrán llevado así que bueno este chavo le fallé se pierde donde tiene que venir no, no no sé debe ser hincha de Rive porque es panadero ah, bien chistoso muy bien eso es para los moteros ¿eh? ¿qué va a ser? bueno, no pero algún territa pimienta no, pero hoy me acordé hoy le escribí hoy está entregado el mensaje pero no sé si lo habrá visto así que hoy no creo que lo hace así que lo hago que viene no hay problema bueno le cuento Ruso que nos mandan saludos los amigos acá en la columna Fernando Esteban el amigo de Entre Ríos el amigo de Villa Guay Héctor Morinico Morinico creo que está bien dicho Morinico así que le mandamos un abrazo grande a él Alberto Ritter Néstor Agüero Salvador San Gregorio un saludo muy grande a ellos y también le voy a mandar un saludo que siempre sé que nos escuchan después o en vivo a veces en vivo depende del trabajo que tengan Antonio Marta Fabro y a Rodrigo Fabro un abrazo gigante a Daniel Avena Lucas Landi a Enzo Fernández Enzo Fernández estás posteando mucho fotito de noviazgo yo entiendo que esté muy contento muy feliz pero responde la llamada querido porque te he estado llamando para saludar por fin diario para pedirte y no me has dado ni cinco bolas voy a hacer esto público y te digo a vos Enzo Fernández a vos te estoy diciendo que vas a escuchar este programa después atendé el teléfono querido atendé el teléfono me va a matar bueno a Edgardo Tamendi le mandamos un abrazo al amigo de la barría a Patricio Crespo que estuvimos charlando ahí con el grupete del curso Apícola también le mandamos un abrazo ah mirá me mandó el desarrollo Fernando Fernando Esteban mandó el desarrollo de la tormenta de esta madrugada me dice desarrollo de esta tormenta la hora marcada arriba a la derecha como UTC tenés que arrastrarle tres horas esto define actualmente como se define perdón esta mancha negra la definen actualmente como super celda y es muy grande para lo que habitualmente suele verse así que si me llegó el gif quedate tranquilo que me llegó el gif así que todo más que bien bueno esos fueron los saludos como te decía que el acroista total mundo no viaja sola va de acá para allá de aquí a Cuyá bueno en fin no me acuerdo de dicho acá ya escuchá bueno no me acuerdo un dicho muy lindo uruguayo pero ahora no me lo acuerdo así que sepan disculparme el acroista de Torotamundos en esta ocasión en esta ocasión estuvo hablando con Carina Soria ¿quién es Carina Soria? es apicultora perdón apicultora y fotógrafa es apicultora orgánica del departamento de la valleja Uruguay además realiza talleres formativos dirigidos a los adolescentes nos hablan específicamente Carina Soria de cómo es su trabajo en la apicultura y su forma de producir así que los dejo en compañía de nuestra querida cronista de Torotamundos de Montevideo al mundo Amelia Tor Pisano que nos trae el testimonio de esta apicultora orgánica y fotógrafa del departamento de la valleja nos dejo en compañía de Carina Soria para los oyentes de la miel en tu radio hoy nos encontramos en la valleja Uruguay con la apicultora Carina Soria que trabaja desde hace muchos años en el rubro de apicultura orgánica una apicultura que es muy pero muy natural además ella es una excelente fotógrafa que se ha desempeñado en empresas como Aguasalus y trabaja en talleres con adolescentes en el ámbito social Carina quiero que le cuentes a los oyentes de la miel en tu radio cómo es tu trabajo en apicultura Hola mi nombre es Carina Soria comencé con la apicultura en el año 2004 vivo en el departamento de la valleja en la ciudad de Minas Colmenas están ubicadas Tira el límite con el Maldonado así comencé un poco con el trabajo con las abejas allá por el 2004 cuando hice un curso que brindó la intendencia de mi ciudad comencé a formar parte de un grupo de mi localidad por la zona de Villa Rosario donde estuve participando un tiempo de una cooperativa que se formó con la habilitación de una sala para los productores de esa zona a los años dejé de cosechar en esa sala ya que mis colmenas estaban volcadas más hacia el otro lado del departamento y pasé a formar parte del grupo de Aiguá donde actualmente somos varios los productores de la valleja que estamos cosechando en la sala de Aiguá al comenzar con la apicultura yo siempre digo es algo como que uno se enamora de las abejas y no lo deja aún con todo lo que estamos pasando actualmente en el Uruguay es una realidad de que vamos quedando 2.500 apicultores contamos en la actualidad con 560.000 colmenas y se va evaluando que un 30% por año pequeños productores dejan sus colmenas porque ya no les es redituable trabajar en esto y un poco los que nos mantenemos esos pequeños productores porque la realidad que para vivir de la apicultura hay que tener una cantidad de colmenas para decir vivo de esto es justamente que ahora con todos los cambios ambientales que estamos teniendo más la agricultura con sus agrotóxicos nos ha creado grandes dificultades para la exportación de nuestras mieles es que se va perdiendo más en el sector el contar con apicultores algunos aguantamos por el amor al arte o porque amamos la naturaleza o en mi caso siempre me expreso en decir que amo la pachamama que amo esta nave en la que vivimos y que bueno que las abejas son algo fundamental si nos ponemos a pensar que el 75% de los alimentos que nosotros llevamos a la boca están polinizados por ello y los perderíamos si ellas se extinguen suena como algo muy grave y que serían de nuestras próximas generaciones entonces a veces uno dice se mantiene obviamente que yo soy una pequeña productora siempre digo las mantengo y trato de que existan por siempre porque es lo que más me preocupa como trabajo mis colmenas yo de la forma más natural posible capaz exageradamente posible tratando de no cambiarle nada no necesitan de nosotros para que la abriguemos no necesitan a veces de nosotros para que las alimentemos obviamente que esto va a variar en la zona que estén que hay apicultores que tienen que recurrir a la alimentación porque si no las abejas no sobrevivían pero bueno en mi caso después de los años que hace que la trabajo me he dado cuenta de que yo no necesito alimentar mis abejas y que trato de que sea de la forma más natural posible y si debiera alimentarlas en algún momento obviamente que trataría de alimentarlas con lo que ellas producen que es miel ¿no? al día de hoy manejo 50 colmenas que las voy manteniendo y no vivo de eso en realidad es un aporte más a mis otras actividades que hago el precio de la miel debido a todo esto es casi que imposible el decir tenemos las colmenas creo que muchos las han mantenido porque después que empezás a trabajar con ellas bueno amás y no no podés dejarlas perecer bueno y por último obviamente que agradecer estos espacios como nos brindó ahora la miel en tu radio para poder contar un poco nuestras experiencias decirle a a todos los compañeros y compañeras del sector apícola que seguiremos en la lucha de no dejar perecer las abejas ¿verdad? y que bueno a las mujeres también mi mensaje es que que a mí la apicultura me ha traído grandes satisfacciones no sólo trabajar con las abejas sino poder llevar el mensaje a distintas instituciones como UTU escuelas lugares educativos para poder contar un poco que lo hemos lo he hecho de forma sola como también unida con otros apicultores de acá de mi ciudad que han sido experiencias muy satisfactorias de poder llevar el mensaje a los jóvenes y a los niños para contarles de la importancia que tienen las abejas en el medio ambiente para nuestro futuro así que bueno aprovechar todos esos espacios y seguir uniéndonos en el trabajo de poder seguir cultivando abejas y produciendo miel de buena calidad ¿verdad? sin contaminación que es la lucha que perseguimos unidos creo que podemos hacerlo ¿no? así que bueno muy muy agradecida por el espacio brindado y sería buenísimo que contáramos con futuras generaciones una cosa que en el movimiento que hubo de los apicultores en el palacio legislativo me sentí muy muy contenta de ver muchos jóvenes muy jóvenes y niños estar participando de eso que es un rayito de esperanza de que nuestro sector siga en pie y que podamos seguir defendiendo esto que tanto amamos así que muchas muchas gracias y bueno un placer poder compartir un poco de mi historia con ustedes para el programa La Miel en tu radio agradecemos las palabras de Karina Soria bajo la lupa de Amelia Tor la cronista Trotamundos 2 Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizondo de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apicultura api lab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional api lab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de api lab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 triple 3 89 17 o en nuestras redes sociales api lab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayúdanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio, volvé si nunca fuiste socio, sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar Compañía Inversora Platense Sociedad Anónima para sus marcas Sipsa, Honey de Miel Convencional y Sipsa Bio de Miel Orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey, calidad, cumplimiento, garantía de futuro El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria La Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados, pastelería, artesanías en general mermeladas, dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines, aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas Estimado apicultor Usted puede integrarse a nuestra cadena de valor Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales Tenemos muy buenas noticias para usted La empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor La tienda apícola online de Bayrolati Donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio Visitanos Estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar No hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato Y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales John Ruskin En la miel en tu radio El ojo especializado en las preguntas Datos e informes apícolas revelan todos los interrogantes Decime qué es Una manera explicativa de entender la apicultura y el apicultor Vuelve después de mucho tiempo Muy contentos de comentarte tipo una columna de información específica con algún tema que nos interese en este caso puntualmente difundir promocionar para que vos tengas todas las herramientas previas a lo que bueno ya se dio que es la cosecha o lo que está sucediendo en Provincia de Buenos Aires que es la cosecha donde todavía aún no ha terminado y eso eso tiene que ver con recomendaciones para la cosecha y extracción de miel en el marco de esta pandemia de COVID algunas sugerencias que me parece que son importantes e interesantes a la hora de pensar pura y exclusivamente en lo que debes tomar en cuenta si van más de dos o tres personas dentro de un vehículo para la cosecha eso ni que hablar recordá que tenés que circular con la app cuidar con tu credencial de ARNAP actualizado y tu DNI más toda la información o documentación que cada provincia o municipio te exija a vos o sea esto es clave si o si tenés que estar como se dice tenés que estar transitando por las rutas de nuestro país con esta información la app cuidar tu ARNAP actualizado y tu DNI más toda la documentación que te pida el municipio o la provincia donde vos estés transitando y hacer este trabajo esencial para llamarlo de alguna manera bueno en lo que refiere a materia de cosecha básicamente lo que tenés que tener en cuenta y me parece que es fundamental es que se prohíbe compartir cualquier tipo de bebida en botella vaso de infusión mate o sea si van a ir tres llévense tres mates dos termos que uno sebe y de esa manera los otros dos toman de su mate para la hidratación en todo momento cada operario debe contar con su botella de agua de forma individual identificada con su nombre es lo apropiado de esa manera cada uno va a ir tomando de su botella o de su recipiente de agua para hidratarse durante la cosecha que hay que tener en cuenta en base al trabajo del apicultor en la carga de alzas melarias vacías se deben lavar las manos con alcohol al 70% o agua lavandina al 10% tanto pinza amadores bota de goma utensilio todo lo que tenga que necesitar para la tarea en el campo la ropa utilizada para el trabajo en el campo debe ser utilizada solo con ese fin y debe ser lavada luego de cada jornada de cosecha se sugiere especialmente la desinfectación e higiene de la careta se debe contar con alcohol en gel o alcohol al 70% o agua y jamón para la higienización de las manos antes de comenzar la tarea laboral y también aquellos apicultores que realizan la cosecha de miel en equipos integrados por dos o más personas deben utilizar barbijo desde el momento que estos comienzan a estar en el mismo espacio físico las personas que forman los grupos de trabajo deberían contar con las herramientas y demás insumos guantes polain adelantales de forma personalizada no se compartirán los mismos con otros operarios antes de la carga del transporte hacia el campo desinfectar todo con gel alcohol al 70% agua y jabón las manos de todos los operarios desinfectar el interior del vehículo con alcohol al 70% agua y lavandina al 10% en el caso de que sean dos o más operarios permanecer siempre siempre el barbijo colocado tapando boca y nariz durante el traslado me voy a tomar un poco de agua perdón ese fue un mate mantener los vidrios del vehículo abiertos en todo el trayecto al campo permanecer siempre con barbijos colocados tapando boca y nariz higienizar las manos con alcohol en gel o alcohol al 70% o agua y jabón antes y después de abrir cada puerta o tranquera de ingreso al campo evitar el contacto con otras personas que se encuentran en el campo en caso de que sea inevitable colocarse el barbijo y respetar los dos metros de distancia que debe haber entre persona y persona en el apiario se retira el barbijo para la colocación del mameluco siempre que cada operario tenga la máscara de mameluco colocada y estando al aire libre no hará falta la utilización mantenga siempre la distancia social con los otros integrantes del equipo de trabajo en este caso sea necesario trabajar a la par con otro utilice barbijo cubriendo nariz y boca pero manteniendo los dos metros de distancia no es necesario además el barbijo dentro del apiario también se complica a la hora a la hora de la respiración y el calor y la mar en coche así que bueno tratar de hacer el apiario a dos metros de distancia y no utilizar el barbijo bueno en la carga y descarga de alzas en la sala de extracción acordar el horario de recepción con el responsable de la sala de extracción para evitar el contacto con otros apicultores eso fue clarísimo nosotros hacemos aprovecha el pasachivo al señor Tucho Brí llevamos la alza establecimos un horario fuimos a la sala cada operario contará con una digamos con una bolsa que lo identifique donde pondrá las herramientas vestimentas bueno esto ya para la sala antes de comenzar con la descarga cada operario debe lavarse las manos con o ponerse alcohol en gel o alcohol en 70 lavarse las manos con agua y jabón el barbijo debe permanecer colocado en la boca y nariz al igual que venía durante el traslado del vehículo la distancia mínima de dos personas cada apicultor tendrá en su vehículo un bolígrafo en el cual firmará los comprobantes de resección y el pesaje de las alzas velarias quedando prohibido compartir ningún tipo de utensilio con los operarios de la sala de extracción además bueno Tucho nos tomó la fiebre a los dos integrantes que fuimos a digamos a bajar las alzas en la sala de extracción así que bueno estas son las recomendaciones que tenés que tener en cuenta en el marco de esta pandemia mundial COVID-19 para la cosecha el próximo mes vamos a hablar de las recomendaciones para la sala de extracción así que no te voy a dejar manco esta fue la primera parte de decirme qué es y en esta ocasión lo que te contamos fue ni más ni menos que las recomendaciones para la cosecha y extracción de miel en el marco de la pandemia COVID-19 con la firma del especialista Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Alfa Apicultura Asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com puntuar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar compañía inversora platense Sociedad Anónima para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional y Sipsa Bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey calidad cumplimiento garantía de futuro el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Estimado Apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta Aher Azul en el marco de la economía social y solidaria la Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13 30 horas la empresa Baironati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Baironati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar www.bairolati.com.ar yo soy hijo de los cafés de Montevideo de cafés como este el brasilero el más antiguo de todos cafés de los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo en los cafés aprendí todo lo que sé fueron mi única universidad y aprendí lo más importante de todo lo que sé y es que para ser capaces de decir tenemos que ser antes que todo capaces de escuchar Eduardo Gareano en la miel en tu radio en la columna de alimentación consciente encontrarás un espacio para replantearnos qué es lo que comemos y cómo se relaciona con el cuidado de la salud la alimentación consciente representa un cambio en nuestros hábitos y en la cultura alimenticia la alimentación consciente es una verdadera revolución silenciosa Continuamos con el programa y es un verdadero gusto presentar a nuestra columnista de alimentación consciente estoy hablando de la licenciada en nutrición y a más gerente de viandas nutricionales Nutrilob de la ciudad de Logería ni más ni menos de María Fernanda Gómez que nos recibe allá en Mi City en Lover City en la ciudad de Logería Fer ¿cómo estás? Buen día Hola buen día buen día a todos bueno muchísimas gracias por esa linda presentación y bueno acá estamos feliz año en un año nuevo exacto enero del 2021 exactamente comenzando terminando el primer mes de un año diferente esperemos que sea mejor que que el anterior porque la verdad que fue bastante intenso el año pasado bueno así que con todas las expectativas ¿qué nos traes para la jornada? bárbaro bueno y siendo que estamos arrancando el año y como siempre digo a comienzo de año a mí me gusta hacer como una programación o una planificación del primer semestre ¿no? como planificar más a futuro todo lo que vamos a hacer con nuestra alimentación mes a mes ¿qué podemos incorporar por ejemplo de nuevo en la alimentación y en el estilo de vida? entonces como quise seis seis pasos a seguir de enero hasta junio para ir teniendo como un norte ¿no? porque si si todos los meses de repente llega el mes y no sabemos qué incorporar de nuevo qué hacer o qué metas nos ponemos y objetivos es más difícil entonces como decíamos en diciembre en enero lo que hicimos que fue hacer un detox y una reobservación de cómo está mi cuerpo que hablamos bueno de observarnos de ver que podemos cambiar cómo nos sentimos cómo nos sentimos energéticamente o sea que enero fue como un mes detox y de observación ¿sí? que ya pasó ya que eso lo hicimos en diciembre y bueno fue como como resetear el organismo y poder observarnos desde desde un lugar más energético en febrero lo que les propongo es como observar e incorporar todo lo que son prebióticos que el año pasado lo estuvimos hablando y repasamos rapidito los prebióticos son todos los alimentos que son altos en fibra que son integrales que son íntegros de los cuales se alimentan los probióticos ¿no? entonces yo lo que haría todo febrero es como incorporar más de todas estas frutas verduras semillas germinados cereales integrales entonces como dedicar todo febrero a los prebióticos y a y a dar al organismo lo esencial lo que necesita para tener mayor vitalidad la espirulina la espirulina es un prebiótico claro también la espirulina es un super alimento y es un alimento que con poca cantidad ya tenemos un montón de beneficios entonces con mínimas cantidades obtenemos muchos beneficios que eso está muy bueno incorporar así que eso lo podemos poner espirulina en febrero por ejemplo ahí va después lo que vamos a ir dando podemos ir dando una lista de qué alimentos se pueden incorporar o si no repasar las columnas del año pasado que fuimos viendo cada uno en marzo en marzo lo que propongo es como qué agrego de actividad física o qué puedo agregar como deporte para seguir aumentando mi bienestar como evaluar qué puedo incorporar de nuevo por ejemplo estoy caminando haciendo bicicleta y voy a yoga bueno por ahí puedo incorporar baile o puedo incorporar tai chi o puedo incorporar no sé fútbol lo que lo que puede incorporar pero algo extra a lo que estoy haciendo así como darle un plus más al deporte que hago habitualmente eso lo incorporaría dentro del mes 3 el mes 4 ahí el que no está incorporando incorporar los probióticos como decir bueno abril que sea un mes para los probióticos entonces me empiezo a preparar con el qué si empiezo a buscar nódulos si quiero puedo empezar con kombucha que es rica hacer algún vinagre de manzana que tarda como un mes entonces me voy preparando para que en el mes 4 tenga los probióticos listos para empezar a consumirlos es como el que lo esté incorporando perfecto y el que no ir haciendo una programación de cuándo incorporarlos a mi alimentación en el mes 5 que sería mayo ya nos estamos preparando que es como la etapa del invierno otoño-invierno todo lo que es hierbas condimentos los yuyos naturales que se le agregan al mate que se puedan hacer mezclas de todo lo que son hierbas naturales que ayudan también a desintoxicar y a preparar el organismo a una nueva estación entonces bueno hay un montón que eso vamos a hablar en otra columna para ir preparándonos todos de hierbas y de suyos y de condimentos que ayudan a aumentar las defensas en esa época pero bueno nos podemos ir preparando de qué tengo que comprar dónde tengo que investigar qué puedo ir viendo para hacer mi kit así que eso sería en el mes 5 y en el mes 6 que es junio yo como que cerraría la etapa del semestre con otro detox con otro volver a registrar volver a a observar qué es lo que pide mi cuerpo a como hacer un reseteo pero a mitad de año y después bueno empezar el otro semestre con una nueva programación pero como les decía yo armar la agenda de alimentación de nutrición y de bienestar es súper importante para tener un norte para bueno hacia dónde voy qué es lo que quiero qué es lo que voy a elegir así que bueno esta es la propuesta para el primer semestre ya pasamos como a la etapa del detox y la observación y ahora empezar con prebióticos como todo febrero incorporar más cantidad de prebióticos que bueno pueden repasar o pueden ir repasando pero súper importante para tener dentro de este objetivo largo metas cortas y empezar como paso a paso y bueno cuando se pasa la mitad del año ya incorporé un montón de hábitos nuevos y de maneras de alimentarme y de elegirme día a día mucho más saludable y una cosa que rescato que digamos siempre además de la alimentación del descanso posicionar el tema del deporte como bien vos decías de ir incorporando actividades a lo largo de este primer digamos semestre en donde el cuerpo va el cuerpo en interacción con el ambiente va a sufrir varios cambios va a salir un verano un otorio y después nos vamos a sumergir en lo que va a ser un invierno claro exacto y como ir haciendo cambios incorporar cosas diferentes porque generalmente como que estamos acostumbrados bueno salgo a caminar y hago yoga o juego al fútbol y voy al gimnasio como incorporar algo distinto a eso que venimos haciendo por eso nombré por ahí tai chi o baile o otra actividad que me conecte desde otro lugar también que son meditaciones en movimientos estas como para hacer algo diferente y hacer una atracción en cuanto al deporte y no siempre seguir como las mismas pautas de lo que hago habitualmente o siempre y eso cambia transforma y energéticamente se nota un cambio al incorporar algo distinto totalmente totalmente y además genera cierta felicidad o sea esa sensación de completitud no sé si o de estar completo me parece que es más correcto decirlo así y lleno espiritualmente en esta relación de cuerpo y alma así que sin lugar a dudas quedó planteado digamos los ejes básicos a tener en cuenta y las cosas que tenés que digamos incorporar en la alimentación en este en este semestre así que espectacular después iremos profundizando en cada uno de los meses algunas recetas algunas ideas como para para hacer pero bueno quedó claramente planteado exacto sí 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 para tener un orden y para que no nos como porque se nos vienen todos los meses ya se pasó enero es increíble que se pasó enero bueno que hice lo había programado no lo había programado cumplí con las metas y eso y ir haciendo mini metas para ir haciendo el paso a paso y poder bueno terminó el mes y incorporé esto de nuevo porque si no como que se nos van pasando y no tenemos un registro de qué es lo que vamos haciendo entonces es súper importante armarse la agenda semestral después mensual semanal y así ir achicándolo para ir cumpliendo estas mini metas se los súper aconsejo y recomiendo porque es la manera de ir logrando lo que queremos totalmente totalmente y vos sabés que bueno te consulto no con la columna pero hace poquito en enero allá en el campo hiciste un encuentro con distintos actores donde bueno contame cómo fue o fue un encuentro íntimo privado no porque salió publicado en el Instagram de Nutrilop así lo pueden seguir y lo pueden pueden seguir la cuenta de Fer salió publicado digamos este bueno una serie de fotos imágenes vídeos con este un encuentro muy bonito contame qué fue eso bueno porque esto es como como incorporar también el arte a nuestro día a día y a mí me encanta como proponer cosas diferentes y manualidades que se pueden hacer en este caso fue un taller de duendes donde cada participante hacía su propio duende y claro nos parecía cuando yo me incluyo me parecía como imposible hacer un duende encontrarle una cara que se parezca unas orejas bueno e incorporar esto el arte también a nuestro a nuestro mes a nuestro a nuestro calendario que ya sea hacer algo con las manos hacer si me gusta la carpintería algo con con madera si me gusta no sé algo con hierro pero es muy importante también eso que se genera que generamos nosotros con nuestras manos y la satisfacción que da así que se los recomiendo y yo todos los meses propongo alguna actividad que sea así más manual y en un entorno que es espectacular que es pura naturaleza así que también pueden seguirme para ir viendo próximos eventos y obviamente están invitados ahí va ahí va trataremos de participar en alguno así que cuando vayamos para la orilla y bueno nada de mi parte agradecerte el contacto con la Miel en tu radio agradecerte esta columna y bueno toda la buena energía que traes el último sábado de cada mes a la columna de Alimentación Consciente bueno muchísimas gracias que tengan un lindo sábado y nos vemos en febrero abrazo grande chau chau con la firma de la nutricionista María Fernanda Gómez alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizondo de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8127 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayúdanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar compañía inversora platense sociedad anónima para sus marcas Sipsa jona y de miel convencional y Sipsa bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa jona y calidad cumplimiento garantía de futuro el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la Economía Social y Solidaria la Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted la empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com www.bayrolati.com otros los repetirán y que quedará de todos mis decides acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbar de ella podemos tener la imagen pero nunca sabremos de su vuelo Jacques Lacan en la miel en tu radio bueno nos estamos yendo antes de mandar saludos voy a leerte los títulos de la noticia mi querido Salvador San Gregorio siempre me dice che hay noticias que son interesantes leé un poquito más que el título bueno vamos a tratar amigo porque a veces no nos dan los tiempos no es porque no no es porque no queremos sino porque no podemos el tiempo es tiránico y si no Russo me tiene con la soa ahí y dice dale apurate Friuli apurate me dice no sé pero bueno vamos a intentarlo Europa el vuelo del abejorro revela el estilo de las plantas para los arreglos florales esto es en mundo agropecuario las plantas pueden maximizar sus posibilidades de reproducción aprovechando la forma en que los insectos se mueven entre las flores cuando rastrean el néctar sugiere un estudio de la universidad de Edimburgo este es un trabajo también en Europa es una publicación de mundo agropecuario también una publicación de mundo agropecuario dice lo siguiente es temporada de abejas para evitar picaduras mantén la calma y no dolpees las condiciones más húmedas de este verano han creado excelentes condiciones para las plantas con flores las flores proporcionan néctar dulce y polen rico en proteínas lo que atrae a muchos insectos incluidos las abejas este es un estudio de conserva la conversación que sería de conversación por Crattin Foster y Tania Latti publicado y traducido al español por la gente de mundo agropecuario también de mundo agropecuario las abejas melíferas higiénicas son más resistentes al parásito destructivo barroa destructor es un ácaro que afecta a las abejas se originó en Asia pero se ha extendido a casi todas las regiones del mundo las abejas melíferas domésticas este por un estudio de IMRA también en Inglaterra repercusiones por lo que ha sido digamos el permiso de estos neonicotinoides para la industria de azúcar de remolacha carta sobre la licencia de los neonicotinoides de la BBK de Inglaterra la asociación británica de apicultores está planteando digamos su disgusto y ha hecho una carta pública APEC pide a la Junta aumentar el máximo su actual aportación al programa nacional con la nueva PAC la apicultura española dispondrá de 19 millones de euros entre 2021 y 2027 lo que supondrá supondrá para Extremadura 4 millones en cada anualidad así que muy buena noticia también el sector apícola de España el sector apícola de la comunidad valenciana presenta al consej un plan de viabilidad para evitar su desaparición tras la movilización del sector apícola el pasado 6 de noviembre del 2020 una camionada sin precedentes en la ciudad de Valencia y siguiendo con las iniciativas encaminadas a transmitirle a la Conciencería de Agricultura y al Gobern de Valencia los motivos de la crisis de este sector así que bueno esto salió publicado en varios portales Infocampo la gente de 20 minutos de España también dice el sector apícola de la comunidad presenta presenta un plan de viabilidad para evitar la desaparición del sector en EFE también salió publicado dice asociaciones apícolas presentan un plan de viabilidad valenciano y también en Vanguard no en Vanguard salió publicado pero lo de la Euro digamos lo de los diputados de la Euro Cámara del EFA digamos que los especialistas están poniendo en valor la importancia de la abeja como colonizadora del ambiente a ver tal cual estaba respondiendo a Fernando Esteban dice Vanguardia la biocultura revitaliza el primer sector España se ha posicionado como primer productor ecológico de Europa el reto radica ahora en el mercado interno otra noticia de España más de España vamos a ir leyendo los títulos bueno lo de la concesoría de agricultura consensúa con el sector apícola esto tiene que ver en relación al presupuesto del plan nacional apícola aprobado por la Unión Europea después Estados Unidos en Estados Unidos vamos a estar hablando de una nota que habla de que a la mañana polinizadores los pesticidas neonicotinoides impiden que las abejas y las moscas duerman bien por las noches es un ensayo que salió en el portal La Conversación The Conversation está en inglés pero bueno lo podés traducir no hay grama y tener una idea de lo que dice también en Estados Unidos de Mundo Europecuario el misterio de la flor azul el raro color de la naturaleza vive su existencia a la visión de las abejas también publicado The Conversation por Adrián Deyer escribíamos estas preguntas y llegamos a la conclusión de que el pigmento azul es raro al menos en parte porque a menudo es difícil producir para las plantas México vamos a México Agricultura trabaja en venta de azúcar para productores la Secretaría lo que te dije a la mañana del SAE trabaja en darle azúcar a los productores mexicanos concluyen el Atlas que protege abejas y productores en Yucatán esto salió en Televisa News y también en otros portales protegen a más de 12.000 productores apícolas en Yucatán ¿qué más? amargo panorama pérdida de producción de mil productores Quintana Roo estos efectos climáticos provocaron la pérdida de 6.000 colmenas nos solidarizamos con los apicultores mexicanos por esta pérdida el Tajonal Esperanza para los apicultores de Subcacaf Subcacaf productores de miel informaron que esperan que el Tajonal les traiga buena cosecha de miel pues tienen la esperanza de un regreso y un poco de dinero en efectivo que gastaron durante todo el año así que bueno esperamos esperamos que de alguna u otra manera esto pueda ir mejorando para el sector mexicano ¿qué más? la apicultura tiene el mismo valor que las otras actividades agropecuarias también en México una nota agoniza la apicultura en el mineral por falta de lluvia se perdió el 30% de las colmenas en México también en México podrá colapsar el número de abejas presidente del comité apícola del sistema apícola hasta el 10% de insectos puede fallecer en el corto plan son por falta de alimento de las colmenas también en México producción de miel de melipona fue prácticamente nula esto en Brasil en el 2020 también en Brasil esta flor esta flor oye llegar a las abejas y le va el azúcar del necta para recibirlo la polinización es buena para las abejas que obtienen alimento y para las plantas que usan polen hacen digamos favorecer a los insectos que la polinizan a ver ¿qué más? Ecuador creo que es la experiencia de apicultores fue certificada un convenio entre la fundación CODESPA y el gobierno provincial de Esmeralda y el servicio de capacitación profesional de Esmeralda permitió a 16 personas que por años se han dedicado a la apicultura reciban un certificado de competencias laborales también en Bolivia Cochabamba el uso de químicos en base alto mata a las abejas de más de 9000 panales algunos fruticultores usan productos que son letales para los insectos que producen bien esto salió en la opinión de Cochabamba en Bolivia también en Chile 13 nuevos apiterapeutas certificados en el Centro Internacional de Apimedicina esto salió en la publicado en la página de Apimedicina Uruguay hoy te había aclarado declaró 14 millones de hectáreas de emergencia y habilita pastoreo de animales en ruta una zona muy compleja en lo que está viviendo la realidad uruguaya muchos de los departamentos del Uruguay dice una buena y una mala publicado en el observador suben los precios de la miel y las abejas sufren la sequía mientras el mercado internacional genera buenas noticias en Uruguay se amplió el área de emergencia agropecuaria a los apicultores le preocupa el rendimiento de las colmenas por falta de agua Santa Fe como te anticipábamos hoy las exportaciones de miel santafesinas crecieron un 45% en el 2020 así que bueno estas fueron las noticias para la jornada de hoy nos estamos yendo no sin antes saludar a todos los amigos de la miel en tu radio que nos siguen que nos aportan que nos critican que nos valoran bueno agradecemos a todos ellos le voy a mandar un saludo muy grande a Fernando Esteban a Joaquín Moja a ver a ver a ver a ver a ver a Alberto Ritter a mi tía Norma Frigoli y a mis viejos Juan Carlos Frigoli Delia Julia Morales papá y mamá los quiero mucho les mando un abrazo muy grande al amigo de Entre Ríos a Héctor Morinico les mando un saludo muy grande Alberto Ritter Néstor Agüero Salvador San Gregorio un abrazo gigante le mando un saludo grande a Sergio Márquez con quien estamos en permanente contacto a Francisco Carr que nos manda mucha información a Marina Muscoli y a todo el colectivo de Reina de Corazones a Grecia de Roth a Guillermo Lewich le mando un abrazo grande Fabián Torres de Logría apicultor el Vasco Echeverry de acá cerquita Silvia Martínez a Fede y Eduardo Rossi le mando un abrazo a Tucho Murillo un abrazo muy grande y gracias por todo lo que nos brinda a Dolores y Pilar Urrea le mando un saludo muy grande bueno dicho todas las salutaciones nos vamos dos y nada antes a agradecer a los que hacen posible este programa el señor que se encuentra detrás de los hospitales el encargado de la operación técnica impuesta en el cine de este programa el señor de vez el señor Fabián Russo bueno nota que le pone al programa Russo que ya no estamos yendo nueve bien bien me puso una buena nota si porque llegaron la factura llegaron la factura si que grande Darío no me contestó pero fue llegaron la factura me pone nueve muy bien interesado el hombre si si por supuesto si si que tenga un hermoso fin de semana Russo que bueno gracias igualmente bueno ahí va a la diseña de las redes sociales diseñadora de comunicación de este programa Virginia Cavalaro las cronistas estrellas de este programa la cronista de Totamundo de Montevideo al Mundo Melator Pizarro la cronista La Buda y las Ovejas Natalia Calión la cronista de España Francis Adriana Zandiria el cronista de Nicaragua José González Ojea el cronista Dr. B médico veterinario Emilio Ficini al productor apicultor y docente de este programa Mariano Chaparro y por supuesto a la co-conductora de este programa la licenciada Lucy Lozano no sé así y también a los locutores estrellas de este programa Belén Cardoso Pedro Ibarri y Andrés Chino Medina nos vamos no sin antes agradecer a todos los oyentes de la Milo en tu radio que la pasen bien nos vemos la semana que viene seguir con toda la programación de Radio Eco FM 92.5 y a través del mundo por www.econoticias.com.ar hasta luego nos vemos chao Enrique Vedas Carrabure en La Miel en tu radio Edición y concepto sonoro Fabián Ruso Asistencia de producción Federico Rossi Micaela Vigali Roberto Balicenti Mario López y Alicia Lapenta Locución Chino Medina Soledad Gómez y Pedro Ibañez Producción general y conducción Leandro Frígoli La Miel en tu radio todos los sábados de 7 a 9 por este